Esto es Mega Plaza, amigo Bueno, gente, antes de que empiece este video Comenta y dale like y suscríbete al canal Que eso me ayudaría muchísimo Mano, y el otro imitándolo, míralo Estoy bien Mi hermano, esto es lo que puedes entrar en Mega Plaza, mirad Señora, ¿qué estás haciendo con la bebé? Dile que bailando te conocí Cuéntale, dile que tú me prefieres a mí Cuéntale La guardo, mano Cuando eres venezolano Se defiende también Venezuela Ahí está la posibilidad ¡Cuidado, Carrillo! Nunca haría eso Nunca 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 haría eso Ustedes han visto todas mis reacciones venezolanas Y siempre cuando Perú mete gol Yo me arrecho con mi alma Me chupo una pinga que lleva seis años acá a mí Pero nunca haría eso Apoyan a Vinotinto En donde sea Real Madrid Que rata con el Barcelona, mi hermano Oh, mano, es meme No huevadas, pe Está que deja cachar El perro quiere cachar Y esta tipa haciendo su TikTok No, sin respeto a la gente Un perro ya no puede cachar Porque ya su dueño está haciendo un TikTok El perro empilado, mano El perro sí hace el Saku-Saku-Saku-Saku-Saku-Saku-Saku-Saku-Saku-Saku-Saku-Saku-Saku-Saku-Saku-Saku-Saku-Saku-Saku-Saku-Saku-Saku-Saku-Saku-Saku-S fu experience. Ese lo dicen todos No, de verdad Debe ser de alguno de los pasajeros Si, si, si ¡Ah, cagón! ¡Silencio! Eso no se encontró en el poder de ninguno de los pasajeros Se encontró escondido en su micro Así que tú y tú Son los únicos responsables No, 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 jefe, los han sembrado, los han sembrado ¡Los han sembrado! ¡Losotros somos borrachos y pobres, pero somos honrados! ¿Vamos a reina? Cuatro quiere que la rompa Quiere maltrato, en mi bicho se monta Eso debe ser ¡Sí, sí, sí, debe ser! ¡El chuño! ¡El chuño! ¡El chuño, el chuño, el chuño! ¡El chuño, el chuño, el chuño! ¡Claro, el chuño! ¡Claro que sí, el chuño, el chuño! Y no pongan más resistencia O les va a ir peor ¡Jugamos! ¡Pero que es el chuño! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame, rato! Cosas locas de las eliminatorias sudamericanas Este hombre es Juan Guillermo Cuadrado cuando juega con la Juventus Y este es Juan Guillermo Cuadrado cuando juega con la Selección de la Argentina Aquí vemos las probaciones No seas rata, weón La realidad es que Venezuela vaya al mundo Ya empezamos, mano Ya entiendo por qué pusieron esta vaya en meme Ya me iba a quejar Ya me iba a quejar Que por qué ponen esto en meme Arturo Vidal sacó los pasos prohibidos Arturo, que te ve todo, mano Todos sabemos que el fútbol te da mucho dinero Messi es uno de los que más plata tiene Y en su casa tiene muebles demasiado caros Tranquilamente pueden pagar la deuda externa de Argentina Pero alguien me puede decir por qué los Messi nunca se sientan en los muebles Compraron tanto mueble y solamente suben foto en el piso En México el equipo de Tigres tiene a Miguel Herrera Acaban de fichar al venezolano Soteldo Mira lo que lograron Es Pedro Picapier Hermano La verdad Las cosas como son, eh Pero qué multiverso es este Si eso te parece un poco Frozono Está entre nosotros Ya que en la CONCACAF hubo un partido Y el árbitro fue Frozono ¡Guau! Qué lindo que es el fútbol, pibe Sígueme Si te gustaría ser un superhéroe Pero está saliendo el diablo a esta tipa Nadie En el brusco de la escuela Estudiante de Estados Unidos ¡Ey, ey, ey! ¡Calmado! ¿Verdad? Jalan para irse eso de esas películas americanas Del tipo bullying Jugador de amer... ¡No! Pinche pendejo Pone a tu mamá a dar vueltas Pero en mi pito Y haz que mate cosas blancas ¡A cajo, tu hijo de puta! Pinches pendejos A los que les gustó esa mamada ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hombre en el disco! ¡Chicos, calma! ¡Ja, ja, ja! Como cuando te mojan Pero con agua y riendo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya volvá! ¡Vaya volvá! Soy recontraquí Pero uso lentes de huevó Y nochebuena no comí pavo ¡Comi de chor! Busarme y escucha clasas No me veo nada mal En otro día estaba caminando y me encontré una ardilla Le dije una y me dijo Y yo le dije porque la mataste maldita ardilla Serás castigada con esta p*** amarilla Papá, me la apoyé Papá, me la apoyé Papá, me la apoyé Papá, me la apoyé Los que me gusten las ardillas Necesito mis pastillas Me la apoyé de rodillas ¿Te follaste una rodilla? Cada quien coge lo que quiere porque no voy a mentir Me he cogido cosas peores Disculpe, tiene preservativo Pero disculpe, tiene un preservativo más resistente Eso es lo que hacía yo Me identifico Siete cincuenta Y me identifico Cuando yo compraba Así cuanto que no cacho Yo creo que Yo tengo seguidores Con la misma edad Del tiempo que no cacho Uno pero más resistente Porque yo duro dos horas Haciéndolo bien rico No, no, yo no soy así ¿Eh? Yo que iba a saber Que iba a ser esa cuchinada Hijo de perra Mujeres, de seguro está con otra Yo y los chavales Uy 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 Si siempre te escribo Casi me caigo Cuando me duermo con el uniforme puesto Para ahorrar tiempo Pero amanezco miado No 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 es que ser hijo de puta Tienes que ser hijo de puta Se come en el cine En el cine Es la única pista que te voy a dar Pero tienes que comértelo Oh dios mio Amigo esto es verdad Cuando uno no sabe que esta comiendo Que es No tengo ni puta idea Come más a ver Que Hijo de puta Es que se ve asqueroso Se sugestiona mucho Lo siento Lo siento Lo digo muy mal Se come en el cine Pero No en todos los cines Solo en algunos cines Yager hijo de puta Me vuelvo a dar uno más Pero me está dando Mucho malo Y estás comiendo grillos Son grillos O como libélulas No Son unos insectos Asquerosos Dale Perú Oye No quieres Recuperar Oh mano Dale a Perú No quieres recuperar El vendedor de mi barrio Vendiendo fruta A las 6 de la mañana Julio si te dieron 5k Por comer grillos Lo harías No Bueno si lo harías Son 500 dólares Pero todo lo bien Si son 500 Si No No la comparen Con Karim Villanueva Oh que están locos Más visitas un video Mano Es que tienen que buscarla No abuela Abuela no Abuela no Oye Que hace Que hace Que hace Los municipales Entrando a la escuela Pública Me acuerdo cuando golpeó un tombo Porque me estaba Aterrinando mi negocio De cocaína No joda No sean ratas mi hermano No sean ratas Yo voy a hacer un truco de magia Yo voy a hacer un truco de magia Como los magos verdaderos Chiquense Hola Ven no hay nada Chiquen Ahora voy a hacer un truco de magia Y ya la voy a hacer un truco de magia Y ya la voy a hacer un truco de magia ¡Suscríbete al canal!